producir en las próximas horas, lo que es importante destacar es que esto está automáticamente establecido en los decretos reglamentarios, que las infracciones tanto en lo que compete a la 24.449 como a la 60.82 de alcohol cero de Jujuy están fijadas en unidades multas equivalente a un litro del valor de la NAFTA Super en las estaciones de servicio de bandera nacional entiéndase YPF, el valor del litro con el ajuste que se produjo en las últimas horas es de 194 pesos con 80 centavos y en lo que tiene que ver específicamente con las alcoholemias bueno, el monto máximo va a ser de 194.800 pesos y eso es cuando hay más de un punto cero de graduación alcohólica en sangre o cuando sucede la negativa del conductor a someterse a la alcoholemia Bien, en este sentido, ¿cuándo ya se empieza a cobrar este nuevo precio de las multas? Nosotros lo estamos actualizando y tenemos que actualizar los sistemas así que lo más seguro es que en las próximas horas esto es automático así que nosotros lo único que tenemos que hacer es actualizar nuestros sistemas para que cuando se imprima el acta ahí esté ya fijado inclusive el monto está también eso es bueno que les recordemos que quienes tienen la voluntad de pagar dentro del plazo de 5 a 10 días tienen un 50% del monto establecido para cada tipo de infracción cometida además de pagar el monto también hay un descuento de puntos por el sistema de escorio sí, sí es la provincia adhirió el año pasado y esto se está implementando de manera automática está todo está todo en el mismo sistema enlazado así que pague o no pague la multa los puntos se empiezan a descontar una vez producido ofenecido el plazo que tienen hasta de 30 días para para producir el el descargo si es que corresponde Cristian a pesar de estos incrementos sí, te escucho Mar para preguntarle Alejandro Marenco el tema de las multas justamente también se están aplicando las multas por el exceso de velocidad se ven los carteles principalmente en la ruta 66 a la altura aquí de la ciudad y también yendo hacia Ciudad Perico ¿se están aplicando las multas por exceso de velocidad? sí, por supuesto sí, sí nosotros tenemos una media diaria de 20 actas de comprobación por no cumplir las velocidades máximas según están señalizadas a vertical y o de manera horizontal en nuestras rutas ¿no? nuestras rutas nacionales tienen diferentes velocidades máximas establecidas así que eso eso sucede todos los días tenemos controles móviles en diferentes puntos de la provincia y también sigue operando el el radar que está ubicado en el acceso sur de la provincia de la ciudad ¿y en cuanto al monto por exceso de velocidad ¿de cuánto es aproximadamente? no, también varía en función de del exceso de velocidad detectado va del 10 al 20 al 30% de lo que se permite tiene una correlación similar a lo que son las graduaciones alcohólicas ¿qué es lo que se hace? Gracias.